Yo sé que en este mundo necesitaré el apoyo de alguien, alguien que me ayude a combatir todos los problemas y responsabilidades que este mundo siempre te trae a ti No sé si pueda yo cumplir responsabilidades que tienen para mí No sé qué es lo que va a ser de mí, realmente no lo sé, no espero que estés aquí para apoyarme Ayúdame a seguir aquí, ayúdame a querer mis sueños, futuro para mí Ayúdame a confiar en mí, ayúdame a querer mis sueños, futuro para mí Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame a querer Yo sé que en este mundo necesitaré el apoyo de alguien, alguien que me ayude a combatir Todos los problemas y responsabilidades que este mundo siempre te trae a ti No sé si pueda yo cumplir responsabilidades que tienen para mí No sé qué es lo que va a ser de mí, realmente no lo sé, pero espero que estés aquí para apoyarme Ayúdame, ayúdame a seguir aquí, ayúdame a querer mis sueños, futuro para mí Ayúdame a confiar en mí, ayúdame a querer mis sueños, futuro para mí Ayúdame a seguir aquí, 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 ayúdame a Gracias por ver el video.